Los ingredientes no son importantes porque son sabrosos. Son importantes por lo que significan para cierta cultura en su origen. Mantienen mucho de nuestra identidad. Vamos en búsqueda de lo desconocido para hacerlo conocido, hacerlo nuestro, entenderlo y poder servirlo. Soy Virgilio Martínez, soy cocinero del restaurante Central. Muy joven el hecho de querer viajar, comer de todo, probar de todo, hablar con todo tipo de personas en el mundo, creo que me ayuda muchísimo hoy en día a entender lo que hago como cocinero. Central es un sitio que busca lo desconocido. Todos los días trabajamos con algo que no hemos usado antes. El territorio del Perú es muy grande y es muy diverso. Como dicen, es un papel arrugado, ¿no? Donde vas a encontrar muchos microclimas y distintos ecosistemas. Tenemos un menú de alturas donde conceptualizamos ecosistemas. Cada altura genera un ecosistema distinto. Y todo lo que quiera ser junto, lo regresamos y lo ponemos junto en el plato. Empieza a menos 10 metros, luego vamos pasando a otras alturas, hasta llegar a la cordillera de los Andes, hasta 4.000 metros, que es extrema altura, y luego pasamos a la Amazonía. Vas a probar casi 300 productos que vienen de distintas partes de Perú y de distintas alturas. Algunos de los ingredientes que usamos son la arcilla comestible, la corteza del huampo, que son cortezas amazónicas. Utilizamos la hoja de coca, utilizamos las papas deshidratadas, las hierbas, las aromáticas andinas. Una gama de plantas pintorias, chilca, coye, que usamos para darle color a la comida. Son plantas que han sido usadas en la industria textil y nunca en la gastronomía. Tal vez no se espera en un restaurante que piensan que es de fine dining. Un ingrediente nuevo nace primero de una curiosidad, y es de salir. Tenemos que salir a buscarlo. ¿Y cómo lo encontramos? Hablando con comunidades andinas, amazónicas, o yendo al campo y haciendo un poco de recolección. Lugares desconocidos, lugares lejanos, que pueden ser hasta peligrosos. Ahí viene el trabajo también de Malena. Mi nombre es Malena Martínez y soy codirectora de Mater Iniciativa. Estamos en Cusco, en Moray, a 3.680 metros sobre el nivel del mar. Mater Iniciativa es una organización que creamos para investigar acerca de productos, acerca de alimentos. En Mater Iniciativa tenemos, trabajando todo el tiempo, dos antropólogos, una nutricionista, una economista ambiental, una médico que soy yo, cocineros, seis, y tenemos colaboradores externos. Los métodos de encontrar un ingrediente son diferentes. A veces vamos buscando un ingrediente y de pronto te encuentras con otros más. Y ese proceso tiene que ir con un científico que te ayuda a identificar qué es eso que estás enfrentando. Nosotros normalmente no decimos que descubrimos porque los ingredientes ya han estado ahí. Es más, probablemente hace cientos de años. Y entonces nosotros pensamos que más bien aprendemos de ingredientes. O en todo caso, redescubrirlo. El trabajo que hace Mater Iniciativa es, digamos, el alma de lo que sucede en Central. Me gustaría pensar que la gente que viene acá realmente quiere comerse de otro planeta. Que la gente sienta que está en otro planeta, en otra realidad. No solo buscamos emocionar a la gente, tenemos que llevarlo a otro nivel. Todos los días me despierto y llego a la cocina y me encuentro con nuevas ideas. Por eso me siento muy privilegiado, ¿no? Que tengo la oportunidad de cocinar cosas que me parecen nuevas, que me parecen interesantes. Y que la gente lo esté aceptando. No solo buscamos emocionar cosas que me parecen nuevas, que me parecen nuevas, que me parecen nuevas. No solo buscamos emocionar cosas que me parecen nuevas, que me parecen nuevas.